¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡No quieres así! ¡Llevarme el arco de aquí! ¡Llevarme! ¡Estoy arco de ti! ¿Por qué? ¿Por qué? Desde ahora voy a hacer más rápido las cosas ¿Qué pasa mamá? Tu papá Es el hijo más borracho cuando no Hola vecina Hola vecina ¿Qué tal? Vecina ¿Qué te pasa de loco? Me ha caído la escalera ¿Pero has hecho una vuelta de escalera? Sí, me ha caído la vuelta Ayer se han escuchado ruidos ahí en tu casa como si te estuvieran golpeando No vecina Ay vecina, yo que tú lo denuncio Chao vecina Arroz, arroz, toda la vida arroz solo caramba Es que no me has dejado plata para comprar otra cosa ¿Cómo no te voy a dejar toda la vida? ¿En qué gastas la plata? Me atorbo a freír un huevo ¿Qué huevo huevo? Arroz con huevo toda la vida Me quieres arroz con huevo, arroz con huevo ¿Ah? ¿Por qué me quieres así toda la vida? Toda la vida la plata, plata no más ¿Ah? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo huevo? ¿Qué huevo huevo? Hermano, pero se lo merece porque no sabe hacer nada en la casa, hermano, escucha, que hasta la comida me arroja un huevo, hermano. ¿Qué puede hacer, hermano, escucha? Que me obliga, que le pede, que me maltrate, hermano. No, hermano, tienes que conversar con ella, dialogar y dar un acuerdo. No puedes hacer eso, tienes que valorarla. Tienes razón, hermano, pero escucha, madre me dan cola, hermano. Pero bueno, ese es hombre de la casa, yo soy macho, bueno, ya, bueno. Sí, hombre de la casa, hermano, ¿qué puede hacer? Papá, buenas tardes. Hola, hijo. Caramba, torpe, ¿no te das cuenta por dónde caminas? ¿Ah? ¿No te das cuenta por qué estás haciendo caminante? ¿Ah? Mamá, nos vamos, nadie nos volverá a pegar, yo trabajaré para salir adelante. Mamá, nos vamos, nadie nos volverá a pegar, yo trabajaré para salir adelante. Mamá, nos vamos.